120, vámonos, vámonos, van hablando por el AX, ¿no? Por el rabio normal, ¿no? Sí. Sí, escuché que iban diciendo, vámonos a 120. Y iba yo con el carrito, dije, andaba carretando. Ahí quedó. ¿Y el Juan? Aquí ando, aquí ando. ¿Y el Juan, aquí viene? ¿Qué vamos, Juan? ¿Cómo andas, Nacho? Aquí, maldito de la garganta, ya sabes, que no me compongo. Sí, ¿y eso? La tos, la tos, que me eché unas frías, me hicieron daño. Por no invitar, por eso. Sí. Ya ves. Es que, no sé si tú eres a frecciar, no sé si tú eres de whisky o algo, ¿no? Shocked la palma. Eres de whisky. Me va a decir, chela, ni que ahora yo al bañero. ¿Qué tal si se aprieta su calzón del 40? Sí, su trusota, ¿no? Que insuquita, ¿no? Aquí andamos, llegando tarde, pero tratando de alcanzarlos. Ah, bueno. Sí. Oye, estoy aquí en una gas que está en una secundaria. Mira, que van a pasar por aquí. De acuerdo a la ruta que mandaron, por aquí van a pasar. Sí, sí, sí. ¿Y nosotros aquí? Mira, aquí ya los alcanzamos, Villa. Oh, sí. Ah. Ahora. Chala. Chale, y no nos podíamos parar a regarte ya. Ya estábamos diciendo esto, ya estábamos diciendo Nachito. Nachito, pinche es culero. Culerillos, culerillos. ¿Eh? Ah, me imaginé, me imaginé. Sí, es que entré a Rock Cloud, creo que se llama Rock Cloud, ¿no? ¿Cómo se llama? Y ahí vi que, ahí los vi en el TAC. Pero ya los vi que estaban a 400 metros y logré escuchar. Dije, anda, pues me voy a ver, no hay y tomo carga todavía ahí. ¿Cómo estás? ¿Me imaginé? ¿Me imaginé? Calcule, ah, estaban andando por esta altura, más o menos. ¿Qué tal? ¿Te quedaste, Juanito? No, aquí vengo atrás de Diego todavía. Ya te va rebasando, ¿no? Sí. Ah, no. Es que ahí viene uno que viene bien lento. Sí. No, ese es otro. Yo lo rebasé también. Ah, ya. Ya la hicieron, la receta. Ahí viene uno ahí en medio de ustedes. No sé quién será. ¿Y a cuánto estamos de ahí donde estás, Nacho? Pues ustedes deben estar tomando la secundaria. Yo creo que en una media hora o veinte. No, como diez minutos están aquí. Si vienen rápido, como dicen, unos diez minutos están aquí donde estoy. Pero no sé qué tan rápido vengan. Que a cien, dijeron, le pusieron ahorita. Vámonos a cien, dijeron. Sí, eso bien, que no tienen piedad. ¿Qué? Pues yo estoy en vernos, afuera de vernos. Ya, ya han de venir por aquí bajando. Ya. ¿Y pura secundaria es esa madre? Casi. Sí. Creo que ya vamos a llegar. No, ahorita estamos en una autopista, la uno, dice ahí. A ver. Ostra, guau, ¿qué dice ahí arriba? No sé, no me canso, a ver, a ver. Sí, Ostragua. Ostragua, Bratislava. Ah, era, ya estamos pasando aquí por vernos. ¿Dónde estás? Pues aquí en la secundaria que baja rumbo a... Nosotros vamos por la uno. La que va para Bratislava. Es una autopista, la uno. ¿Cambiaron la ruta? No, yo no sé. Creo que sí, porque le están dando para acá. Yo para acá no tengo marcada. Ya vamos para bien. Bien, bien. Si la cambiaron va a quedar así. Para buen. Vamos para buen. Llamo, yo tenía marcado hacia enfrente. Uy, ya como que se van a parar, mira. ¿A dónde van? ¿Qué pack traen? ¿Color rosa? ¿Van a entregar o qué? No, no, no. No traen... Verde ellos. A ver. Sí, un verde Perú, no sé, Perú TL. Oye, pero entonces, ¿por dónde se fueron? Por la uno, que conecta con Bratislava. No, si, Asu, es que me pasó. Y estamos llegando a Win. W-I-N. Win. ¿Entraron a traje o qué? No sé, aquí estamos en Win. Ah, pues cambiaron la ruta esas guayas, porque no era así. Como la imagen que me mandó, y está yo siempre así. Espérame, déjame, paro, espera. Voy a manejar a Win. Chau. ¿Estás muy lejos o qué? No, yo estoy en la carretera que está al lado, en la secundaria, porque así marcaba la foto que mandaste. Oh, pero creo que ya llegaron, ¿no? Aquí, o no. O ya se fueron, o cómo es la cosa, ya no, ya no supo. Chau. ¿Ah? ¿Ya se fue quién? No, que sí, aquí, los que venían, ¿a dónde están? Creo que ya se fueron, ¿no? Ya se fueron, sí, vengan adelante. Pregúntale a Diego que, ¿qué onda? Chau, a ver, bato. Ya, 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 ya me dio para abajo. Creo que lo chinga. Dejame, voy a jugar Battlefield, chica, su madre. Oh, chingado. Qué güey, te juchito. Dejame, aquí estamos en rojo. ¿Dónde está? Llego ahí bien atrás, ¿verdad? Si miran su mapa, ¿en qué parte está? A ver, estamos en, abajo de Bear. ¿Pero en la autopista o en la secundaria? En la secundaria que va a Wynn, a Wynn. Ah, pues estoy bien, ¿cómo me dijeron autopista? Sí, veníamos por la autopista y de ahí bajamos a la secundaria esa, donde hay una gas. Yo estoy en la secundaria, aquí estoy. Ah, bueno. Yo me ibas adelante de la gas, pero sí estoy aquí. Oh, pues estás adelante. Sí, ya me moví adelante de la secundaria. Ah, sí. Vamos, Kiki, vamos. Sí, ya. No, es que a mí me marcaba derecho, Kiki, ahorita ya se me, ya se me redirigió, pero. Ya los veo. A 500 metros. Voy a empezar a avanzar para que me rebasen. Órale. Aquí están unos. Lenin, ¿me aquí están? ¿Y este viene con estos? Sí, viene uno de frente. Sí, ahí dice Perú. Perú TL. Ahí está ahí el tag. Es morado. Oye, ¿no pasaron los otros por ahí, dónde estás tú? Ahí han pasado unos de morado con un tag rosa. No, son verdes todos. No, aquí veo que viene uno que dice Perú TL Edwin. Este son. Ese es, ese es. El Edwin creo que es el que va hasta adelante. Aquí viene, aquí viene. Me está rebasando Edwin. Oh, pues. Edwin Vasquez. Ya pasan la gas. Sí, ya vamos a llegar a la gas. Aquí va pasando otro de Perú. Y ya como vengo a Cualtorredo, me están rebasando. Argentina tras días. Ajá. Esos son. Que me rebasen, que me rebasen. A la izquierda, van a girar, van a girar a la izquierda. Les voy a sacar la caguama para que se les viene. El caguama. ¡Órale, cuídense! ¡Nos vemos! Entonces es como. Que el Juanito que no te voy a salir, que es de whiskycito. ¿Cómo? Juanito que no le voy a salir, que eres de whiskycito, dice. Ah, no. ¿De whisky? ¿Qué? ¿Lo vas a rebasar o qué vas a hacer? Veo todas estas cabernas, pero ustedes no los veo. No, se acaban de comprar. Me voy, ahí vamos, ahí vamos. Es que esta Jessy no se le pega. No se les pega. ¿Qué tiene tu control? Písale Jessy, písale. No tengas piedad. Ya ves que nos alcanzamos y luego ya nos alcanzamos. Pues como nos paramos ahí. Sí. ¿Y cuántas toneladas trae Jessy? No sé, la verdad. Ya veo la Jessy, ya veo la Jessy. O sea, no te voy a dar un lagazo que me vas a mandar así. Sí, porque aquí vienen mis hermanos. Ay, dios. Y aquí son curvitas, Gui, ¿eh? Chinga. Todos menos a ustedes. Ah, ya te vi, ya te vi. Es a la derecha, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. No, pero ya me rebasaron como 10 peludos. Ay, sí. Dale, dale, písale. Písale, písale, pues. Písale, ¿qué pasó, Juan? ¿No le vienes presionando, Juan? No, no, luego me regañan. Esto es de UPS, le gusta ir despacio. Es de UPS. Nada, nada, porque no lo regañan. Mira, hubiera mandado a Jessy hasta atrás. Ya ves. O sea, acá traemos otra mitad del convoy. Tampoco. Sí, aquí atrás de nosotros todavía hay otros 5 o 6. Oye, ¿estás grabando por lo menos? Yo sí. Ah, bueno. Digo, para que yo me la aviente desde el principio, ¿no? A ver qué tal, Juan. Fierre, fierre. Acá adelante a la derecha, muchachos. A la derecha, muchachos. Oye, y los pierdo, ¿no? Eh. A la derecha. Si no, vamos a ir siguiendo a Nacho. Ajá. Y a la derecha. Pues, o sea, como está la ruta, es por acá. Sí, yo también aquí la tengo. Ok, fierre, fierre, entonces. Ya si no es por ahí, pues nada más que nos digan. Es para Atrati. Dice, dice el Diego, ya ven. No, no es Diego. Llegaron para otro lado. No, no es Diego. Dice Rodrigo. Y Rodrigo no sé dónde está. Pues písale, Jessy, písale. Ya los dejé, chavos. Ya cuando nos diga Diego, pues entonces ya. Písale, Robote. Pues ya se quedaron atrás, muchachos, ustedes. Yo vengo por pesadón, de por sí. La Jessy, no sé. Yo trago nueve toneladas. Derecho, a la izquierda, a la derecha. Derecho, pero dale, dale. Porque yo aquí ya me... Derecho. Sí. Sí. Aguas, 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 aguas. Sí, venían todos a madre. Pues ya no los veo en el taco, muchachos. No, ya te fuiste. Y era derecho. Sí, pues es doble a la derecha y luego derecho. El Diego. Chas. ¿Qué dice el Diego? Ah, ¿qué? LBG. ¿O qué? LBG. ¿Y el Diego dónde viene con ustedes? ¿Aquí atrás? Sí, atrás. Viene atrás de nosotros. Ah, pues la espera acá adelante. Y aquí, al llegar aquí, ¿dónde es? ¿Derecho o a la izquierda o a la derecha? Me marca derecho GPS hasta que te vas a llegar a una rotonda hasta abajo de un puente. Derecho, 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 derecho. ¿O hay que subir? Sí, hay que salir a la autopista ya. Ah, ya llegamos. Estamos cerquita. Ya vamos a agarrar una autopista y llegamos a Budapest. ¿Qué es donde tienen, no? ¿A Budapest? Sí. ¿A Budapest? Supuestamente. Bueno, a mí me marca ocho horas. Ocho horas. La chinga. Pero que tu carga no iba para... ¿Dónde iba? Ah, no, sí, es cierto. Yo la mía, mi carga no para otro lado. Así yo marqué, pues ahí. ¿Ya? No, a mí ya me marco cuarenta horas ya casi. Ándale. ¿Quién viene atrás de mí? ¿Qué le dieron? Este, Guillermo. Pues rebásenme, porque no sé qué velocidad van a ustedes. No, no, pues yo no sé aquí, yo no sé para dónde. Te digo que este... Como puse varios puntos, se me coatrapio todo, no sé. No puedo ir yo adelante. Hasta que nos pasa a Jessy, entonces. Eh, bueno, ya veo a... A ver. Y así va el lago de Fénix. Ya, ya se fue. Están emparejados ahí. No, pues estamos esperando a que rebases. Pásale. Pásale. Sabe que yo soy mala para rebasar y hoy más aquí pegadita en la construcción. Pásale. 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 Pásale que no eres una mamba, pues. Pásale que no eres una mamba negra, pues. Sí, pero pues, ya veo. Vas a pasarme, Guillem. Pues. Si puedo. Oye, ya pasa. Písale, písale. ¿Quién se montó en la valla? Él es Zamora. Zamora. Ajá. Me meto, me meto, Juan. Sí, 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 estás bien. Tengo dos puntos verde, Juan y Diego, ¿no? Y Diego. Sí. Sí. Lleando a otro. Chin, 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 chin. ¿Qué? Oh, no sé. Estaba volteando. Oh. Oh, oh, dile. Oh, oh. ¿Y ese milagro que nos acompaña, Juan? Pues, ya ves. ¿A qué santo pusieron de cabeza para que nos acompañara, Juan? Apartó un poco de su tiempo tan ocupado para poder, este, para hacer esa ruta con nosotros. No, bueno, tienes que agendar más seguido ahí. ¿Eh? Tienes que agendarnos más seguido ahí en tu listita. No, es que lo que pasa es que luego casi ya no, no entro al euro porque luego me cae gordo que cuando usan el internet ahí abajo se me empieza a labear. Ah, ya. Y pues, ahorita estás jugando más el GTA, ¿no? Ajá, por alguna razón no, no, no requiere mucho gráfico ese. Y eso que tiene buena imagen, pero creo que usa más este. El GTA V no se me laguea y este sí. Ahorita está bien. No se me ha lagueado para nada, pero... Lo vas a ver cuándo lo usaré y cuándo no. Es lo malo cuando tienes internet compartido, ¿no? Cambio la pincha clave ya. Cambio. No, y es que... Nada más por un rato. Luego lo hago, pero como que se asonsa la señal para todos, por eso mejor no lo hago. Ah, ya, ya. Haz de cuenta que yo pongo que nada más sirva el modem para mí y bloqueo todos los demás. Desde aquí, desde la computadora. Pero se asonsa también mi señal. ¿Quién sabe por qué? Oh, chaval. ¿Qué pedo? Espanto, espanto. ¿Y aquí para dónde es? ¿Y derecho? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Es derecho, aquí va, mira. Oh, están parados. Oh. Paren, 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 paren. Llegamos, llegamos. Uh-huh. Y es derecho, ya llegamos. ¿Qué es para ahí? Sí. Para esperarnos, yo creo. Vamos. Vamos. Oh, ahí se pararon otra vez. Oh, chingado. ¿Qué estás jugando para eso? Sí. ¿Qué estás jugando para eso? ¿Y aquí para... Aquí para... Derecho, derecho, derecho. ¿Qué? Derecho, derecho. Derecho, ahí está. Derecho, ahí está, Diego. ¡Muy bien! ¡Qué es esto! ¡Qué onda! ¡Es bien bastos! ¡Vamos! Sí, a mí también aquí me da vuelta, pero me imagino que esto era mi destino, ¿no? De la casa. Derecho, derecho. Derecho se despegan y despegan. Se pegan y se despegan. No, digo, se despegan y se despegan. Allá va a la chingada. Qué chingues, su madre. Dile, Juan, dile, Juan, es que llegan modificados un montón. Yo creo, me sacerito. Sí, yo creo. Ya ves que hay gente que casi eso no le gusta. Oh, qué luch. ¿Qué pasó? Ya le traigo como un cuarto de gasolina. Ya llegamos, ya llegamos, ya estamos a poquitito. Ya no veo, ya no veo. Uy, aquí se me hace un laderito. Aquí hay que me doblar para agarrar la autopista. Aquí a la derecha. A la derecha? No, aquí te metes y sales al... Ok, ya. y 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